Buenas tardes, vamos a esperar un par de minutos a que os vayáis conectando. Bueno, creo que ya estamos teniendo las primeras personas que se están conectando. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias a todos nuestros antiguos alumnos y al resto de la comunidad UPF Barcelona School of Management que os habéis conectado hoy aquí desde distintas partes del mundo. Mi nombre es Brisa Pérez, soy la responsable del servicio de carreras aquí en UPF-BSM y es un honor, la verdad, para mí poder estar acompañándoos hoy esta tarde. Estas jornadas, las Alumni Talks, son unas jornadas bimensuales que celebraremos desde Alumni y donde los protagonistas seréis vosotros, los antiguos alumnos. Como veis también me acompaña una antigua alumna que ahora precisamente pasaré a presentar. Todos vosotros tenéis historias y conocimientos que compartir y nos parecía que estas jornadas eran de interés para poder compartir con la comunidad. La temática de hoy, que es una temática especial y que trataremos con nuestra invitada, es la transformación cultural en un mundo BANI y será, como tenéis aquí a Cristina García Brunet, directora de recursos humanos de Freixenet y antigua alumna del máster en dirección de recursos humanos, con quien pondremos los puntos claros al tema. Junto a Cristina debatiremos sobre cómo impulsar nuevos métodos de trabajo a través de la transformación cultural y la implementación de la tecnología. Voy a presentaros brevemente el perfil de Cristina para que también tengáis claro su background. Cristina es graduada en psicología y en dirección deportiva por la Universidad de Campbell en Estados Unidos y cuenta con el máster en dirección de recursos humanos por la UPC Barcelona School of Management. Anteriormente a Freixenet, Cristina estuvo en Sanofi, trabajó en Sanofi, donde ejerció de HR Talent Management Iberia y de HR Development and Compensation Iberia en el 2011. Se incorpora al grupo Freixenet precisamente a finales de ese año, en diciembre del 2011, y ha ocupado diversas posiciones. HR Generalist, HR Training and Development Manager y desde el 2021 es ahora la directora de recursos humanos. Cristina, vamos a dar paso a la sesión de hoy. Os animo a que todos aquellos que tengáis dudas o consultas o queráis hacer algún comentario lo hagáis a través del chat y al final de la intervención de Cristina procederemos a leer las dudas para que podamos contestarlas. Si te parece, Cristina, para arrancar con la sesión de hoy. Hoy en día hablamos sobre muchas cosas, pero me gustaría que de entrada pudieras conceptualizar brevemente qué se entiende por entorno BANI, para quien no esté familiarizado con el concepto y que podamos empezar sentando las bases. Así que adelante, Cristina, y cuando quieras, y muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Bueno, buenas tardes a todos y gracias, Brigitte, y todo el colectivo de la UPF, Barcelona School of Management, por este tipo de iniciativas. Yo creo que como alumno siempre es bueno estar conectado con talentos que hemos estudiado en esta escuela de negocios y, bueno, vinculando y dando respuesta a tu pregunta sobre qué entendemos como entorno BANI, pues al final es una evolución de las mismas circunstancias socioeconómicas que nos han llevado a pasar a entender o a vivir en un mundo donde todos hablábamos hace unos años de nos tenemos que anticipar al cambio porque todo es muy volátil y hay que pensar estrategias en cómo desde recursos humanos, pues podemos ir más rápido que el cambio. En un entorno BANI, fijaros que ya no estamos hablando de un entorno BUCA, el BUCA, si recordáis bien, pues se refería a un entorno que era volátil, incierto, cambiante, ambiguo, esa anticipación que todos buscábamos, el ir más rápido que el propio cambio. Cambio ahora nos encontramos ya inmersos en el cambio en sí, es decir, fijaros que en los últimos dos, tres años hemos vivido películas de todo tipo, ¿no? Hemos pasado por una COVID en la que tampoco me quiero entretener mucho porque yo creo que ya todos hemos sacado los aprendizajes y las mejoras a implementar en cada una de nuestras organizaciones, pero desde luego la sensación que por lo menos vivimos en lo que es Grupo Frisienet, ¿no? Es que el cambio forma parte de nuestro día a día. Ya no es que te tengas que anticipar, sino que tienes que abrazarlo, saber convivir con él y acompañar no solo al propio equipo de recursos humanos, sino a la organización a cómo convivir con esta realidad, ¿no? Bani, por Bani entendemos brittle, brittle quiere decir quebradizo, frágil, ¿no? Ansioso, se habla muchísimo de cómo podemos acompañar a nuestros equipos en la gestión emocional, tanto de uno mismo como la gestión emocional del propio cambio en sí, porque es tan continuo, tan continuo que ya lo tenemos integrado en nuestro día a día. Bani también nos habla de un nuevo mundo que no es lineal, ¿no? No sé si compartís mi misma sensación de que a veces cuando haces midterm plans, ¿no? Este midterm plan lo vas modificando continuamente porque no puedes realmente hacer una planificación muy a largo plazo porque los propios acontecimientos del mismo contexto socioeconómico te llevan a tener que modificar ese plan inicial y finalmente incomprensible, ¿no? Como os decía, aparece una COVID pero luego entras en una guerra de Ucrania que te trae inflación, te hace una subida de costes tremenda en la parte, pues, tanto, ¿no? De materia prima como de materia seca, a problemas logísticos derivados, pues, también de esta crisis, ¿no? Mundial, a otra guerra que se nos añade ahora. Y por último, por lo menos en lo que es Grupo Fresenet, que es desde el ejemplo en el que yo, ¿no? Me gustaría, pues, compartir la importancia de la transformación cultural y cómo nosotros la hemos trabajado. También se nos añade el factor del cambio climático. Es decir, venimos de dos años ya duros, ¿no? De por sí, por todo lo que acabo de compartir, pero para nosotros, pensad que no solo comercializamos sino que también elaboramos. Es decir, tenemos cost centers, perdón, tenemos profit centers, pero también tenemos cost centers, ¿no? Hay laboradoras en todo el mundo que pasan por procesos iniciales a vitivinícolas, es decir, de la tierra en sí. Esta sequía que hemos sufrido en los últimos años ha tenido un impacto muy negativo, especialmente aquí en la zona del Panadés, donde nosotros, pues, tenemos a los proveedores principales de uva del cava y eso ha hecho, pues, que también tengamos escasez de materia prima, ¿no? Y con todas estas variables, la gran pregunta es, ¿y cómo desde recursos humanos, ¿no?, podemos acompañar a las personas y a la organización aportando valor añadido, ¿no? Entonces, bueno, dentro de este contexto y cuando me contactaron para hacer esta charla, pensé que a lo mejor sería provechoso de vuestro agrado que compartiera un poco cómo hemos enfocado nosotros esta nueva realidad, como os decía, desde la implementación de un proyecto de transformación cultural, ¿no? Nosotros hemos sido una compañía en la que, más allá de estos cambios que creo que han sido compartidos por todos, ¿no? Y que seguramente los que me estáis escuchando, pues, os van a sonar y os vais a sentir más que identificados e identificadas, ¿no? Yo creo que os tengo que explicar un poco para los que no nos conozcáis qué es Grupo Fresenet, ¿no? Y en qué momento estamos para luego entrar ya en el detalle de una buena práctica que nos ha funcionado internamente y que creo que puede ser de valor. Grupo Fresenet, yo creo que a nivel de marca Fresenet es muy popular en lo que es el consumidor. Nosotros nos dedicamos a la elaboración de Cava, vinos tranquilos y bebidas espirituosas, pero realmente somos muy conocidos por el Cava y por la marca Fresenet. Tenemos actualmente más de 30 filiales en todo el mundo. En 2018, y eso sí que fue un punto de impas, nos unimos, unimos fuerzas con Grupo Henkel. Y menciono este punto porque más adelante lo retomaré para que entendáis también la importancia para nosotros que ha tomado este proyecto de transformación cultural, ¿no? Actualmente somos más de 3.500 trabajadores y como os decía, puede que la percepción que el consumidor tiene de nuestra empresa, ¿no? De la actividad que realizamos sea de incluso muy manual, ¿no? De procesos muy manuales y la verdad es que también fue una sorpresa para mí, fijaros que venía del sector pharma, ¿no? Brigitte lo ha mencionado antes, que yo anteriormente había tenido una primera experiencia en el sector pharma, que fue mi gran escuela, en la que guardo muy buenos recuerdos. Hice una inmersión en el sector vitivinícola, ¿no? Obviamente culturalmente nada que ver, en ese momento pues muy familiar, muy patriarcal, un liderazgo pues muy rígido, ¿no? Muy jerárquico, con mucha estabilidad en las posiciones, antigüedades pues realmente muy altas. Una visión del Departamento de Recursos Humanos como la del Departamento de Personal, ¿no? Que me paga la nómina, es decir, una visión muy administrativa. Y en eso en los últimos 10, 15 años se ha trabajado muy bien desde el equipo de People and Culture para realmente cambiar esa percepción incluso internamente, ¿no? En 2018, como bien os comentaba, entra Henkel. Henkel es una empresa muy similar a Fresenet, realmente se podría decir que es un homólogo de Grupo Fresenet, líder mundial en ese momento en Espumoso y también con la marca Milloneto que era líder mundial en Prosecco y por nuestra parte en Grupo Fresenet desde hace muchísimos años con nuestro scope hacia la innovación y la internacionalización nosotros hemos venido siendo durante muchos años líderes mundiales en lo que es la comercialización y la exportación de cava. ¿Qué nos llevaba? ¿A dónde nos llevaban todos estos ingredientes, no? Pues fijaros, automáticamente, únicamente ya con la propia alianza en sí, nos convertíamos en el líder mundial de vinos espumosos por facturación y por un tema pues ya numérico, ¿no? De volúmenes, márgenes. Nuestros competidores siempre han estado más allá de nuestras fronteras, es decir, nuestros grandes competidores también era Henkel, ¿no? En su día, pero nuestros competidores pues estamos hablando de Louis Vuitton, Moet Genesie, de Red Caption, que son pues grandes empresas que hacen muy buenos productos y que también a nivel de market share global pues tienen unas cifras de vértigo, pero también teníamos muy claro que no nos valía esto. Es decir, realmente ser los número uno por nivel de volumen y facturación no era algo, para nosotros era un tema anecdótico y lo que queríamos reforzar muchísimo era el ser los mejores en cómo hacemos las cosas, no en qué hacemos, que es vender y tener el margen, ¿no? Y el profit necesario, sino en cómo hacemos las cosas. También se nos daba la oportunidad de, obviamente, como os podéis imaginar, nuestra cultura aquí en Grupo Fresenet no tenía nada que ver con la cultura alemana en Henkel. Había cosas compartidas, pero también había cosas pues que realmente eran muy distintas y muy diferentes, ¿no? Entonces, también nos dimos cuenta que a pesar de que, como os decía, la innovación siempre ha formado parte de nuestro ADN y la automatización de procesos, os hablaba de que la percepción de Grupo Fresenet o incluso del sector vitivinícola es de que es un sector muy manual. Puede que haya bodegas que en la elaboración de sus productos siguen manteniendo una manera muy tradicional de elaboración en la que haya mucha parte manual del proceso. En el caso del Grupo Fresenet, nosotros hemos hecho desde hace muchísimo tiempo mucha inversión en automatizar nuestros procesos. Tenemos más de 60 robots actualmente en la compañía. También a nivel de marketing hemos sido pioneros, ¿no? A lo largo de la historia con el lanzamiento de nuevos productos. Y un poco lo que sí que nos dimos cuenta es que sí que impulsamos la innovación, sí que lo tenemos en el ADN, pero realmente la pregunta era, ¿toda la organización tiene claro estos puntos? ¿Toda la organización entiende que ahora somos una única cultura? ¿Toda la organización tiene la oportunidad para participar en los procesos de automatización e innovación? Todos tenemos la actitud para caminar hacia el mismo objetivo? Y es aquí cuando vimos que teníamos que definir muy bien qué queríamos, ¿no? Tanto como departamento como empresa. Y esta definición la trabajamos bajo tres ejes. El primer punto era que queríamos realmente aportar el máximo de valor al employee journey, es decir, a la experiencia del empleado. El segundo punto era que obviamente desde recursos humanos queríamos también que la organización nos viera como un partner. Es decir, aportar a la eficiencia organizativa y estar presente en la toma de decisión de la organización. Y por último, pero no menos importante, también acompañar a la organización a ser más sostenible. Y cuando digo más sostenible, es más sostenible en el aspecto más amplio que os podáis imaginar. No solo en medio ambiente que también y puedo compartir buenas prácticas, sino en la mentalidad de cómo se hacen todos los procesos. Para nosotros es muy importante que cada nuevo producto únicamente sea validado si aporta una mejora en sostenibilidad versus el que habíamos lanzado anteriormente. Y eso es un criterio que a mí me enorgullece, ¿no? Dentro de la propia compañía para que realmente podamos aportar no solo a los empleados, también al consumidor y a nuestro entorno. ¿Vale? A partir de aquí, una vez tuvimos claro el para qué, también teníamos en mente el hecho de que era muy importante que tuviéramos una única cultura. Ya no somos Grupo Fresenet, somos Genkel Fresenet. Existen más de 30 filiales. De estas 30 filiales, 5 de ellas son los Big Five. Nosotros internamente llamamos los Big Five, ¿no? Alemania es el país más importante a día de hoy y siempre lo ha sido también para Grupo Fresenet. El peso de este mercado representa un 40% de las exportaciones de los productos que elaboramos aquí. Obviamente el mercado nacional también tiene un peso muy importante para nosotros, pero existen otros países que o bien porque hemos trabajado bien o bien porque la tendencia del mercado a nivel genérico está al alza, también son muy importantes para nosotros, como son UK, Francia y especialmente Estados Unidos. A partir de aquí, también queríamos seguir impulsando, como os comentaba antes, lo que es la automatización de todos nuestros procesos y la digitalización, pero desde recogiendo e involucrando a todas las personas de la misma organización. Una vez resuelto el para, el para qué queríamos, ¿no? Esta transformación cultural faltaba definir el cómo. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, realmente hicimos unos primeros workshops con el management de los 30 países. Nosotros realizamos un par de campus cada año. Normalmente uno de ellos es en Wiesbaden, en Alemania, y el segundo es en San Saturni. Y todas las personas que están distribuidas globalmente dentro del scope de Henkel-Presenet realizan una semana de trabajo conjuntamente para, bueno, definir el plan de ruta a mid-term plan. En estas jornadas se aprovechó para hacer unos workshops y definir qué pilares, en base a nuestros valores, queríamos impulsar dentro de la organización. Estos pilares, para conseguir nuestros para, fueron los siguientes. El primero fue Empowerment. Nosotros queríamos pasar de una empresa patriarcal, ¿no? O muy familiar a una empresa donde las personas tuvieran recursos y tuvieran las oportunidades para brillar y para hacerse su propio recorrido. Pasar de un liderazgo patriarcal a un liderazgo leader coach, que ya lo venimos trabajando desde hace tiempo, pero queremos seguir dándole un impulso en ese sentido. Pero también la otra vertiente, es decir, yo te empodero, pero tú tienes que tener la accountability también para ser responsable de tus propios proyectos, de tu propio desarrollo, que también es muy importante, porque la empresa va a estar allí para atenderte la mano, pero tú también tienes que dar un paso al frente, ¿no? El segundo pilar que establecimos fue el de aprender y ser curioso. Para nosotros, clave. Es decir, estamos impulsando muchísimo a través del manufacturing en la parte de operaciones o a través de otros tipos de metodologías, lo que es polivalencia, política de cuatro ojos, capacitación de todas las personas. Ya no es un reskilling de la función que estamos haciendo, sino también es un upskilling. Te estoy dando oportunidades para que levantes la mano y me digas qué te gusta, qué expectativas tienes, porque te voy a acompañar. De este modo, también nos estamos preparando a vivir con el cambio. Por muchos cambios que haya, si tus personas están capacitadas, podrán perfectamente celebrar el cambio incluso, ¿no? Que es la meta que nosotros nos proponemos. El tercer pilar que se definió fue el de orientación a consumidor. Yo os diría que aquí toda la compañía habitualmente está muy focalizada, ¿no? A consumidor. Fijaros que no hablamos de cliente interno, es consumidor. Para nosotros es clave. Pero sí que queríamos reforzar en aquellas áreas que no están tan cerca del negocio este posicionamiento. Que también se sientan parte de y que también puedan sentir que pueden aportar iniciativas y contribuir a mejorar este pilar para nosotros tan importante. Y finalmente, last but not please, como se dice, el último pilar es celebrar la vida. Celebrate la vida es nuestro claim, lo viene siendo desde hace mucho tiempo y tiene mucho sentido, ¿no? Nosotros fuimos pioneros en intentar desestacionalizar el producto en Navidad y pensamos que nuestro producto pues tiene que estar en cualquier celebración, ¿no? Nuestra visión es que en uno de cada diez brindis a nivel mundial, que es mucho, pues esté un producto de Henkel Fresenet acompañando a las personas. Porque internamente también hay que celebrar, ¿no? Y nos dábamos cuenta de que es muy fácil dar feedback constructivo, ¿no? O correctivo, pero a veces se nos olvida, ¿no? A todos felicitar al compañero, felicitar al management. Entonces, bueno, pues ahí también pensamos que era un campo con el que queríamos trabajar. Se trabajó conjuntamente con el management en definir conductas vinculadas a cada uno de los pilares para que fueran realmente entendibles para toda la organización. Porque al final, si yo os hablo de empowerment, pues seguramente algunos sacaréis, ¿no? Una definición, ¿no? O una percepción de la misma y otras personas, pues os iréis, ¿no? Hacia otro tipo de conductas. Por lo que teníamos también muy claro que debíamos evidenciar qué comportamientos y conductas queríamos impulsar. A partir de aquí surgió el despliegue, ¿no? O el momento de impulsarlo a nivel local en cada uno de los países. Aquí, a nivel España, lo que decidimos era que el management sería sponsor del proyecto, pero en ningún caso protagonista. Por lo que decidimos crear un equipo de 15 culture champions, tanto de las áreas de cost center, es decir, de la parte de operaciones como de las áreas, pues, más vinculadas a negocio, hospitality o incluso back office. Nosotros le llamamos G&A, donde está, pues, recursos humanos, IT, administración y finanzas, el equipo legal, etcétera, etcétera. Y este equipo diverso de personas con distintos tipos de responsabilidades y antigüedades, han estado capacitadas y han sido, han formado parte de un proceso de capacitación y yo creo que muy chulo y que lo han disfrutado, para que ellas hicieran, por un lado, el despliegue, nos ayudaran a tener una primera foto de, no solo cuál era la percepción de la importancia de todas las personas de la organización de estos cuatro pilares, sino que también nos recogieran la percepción del grado de aplicación de dichos pilares, de tal modo de que a futuro podamos tener una trazabilidad de si estamos avanzando hacia el camino correcto o no. Además, también se encargan de recoger y de impartir una serie de workshops donde hay una comunicación bidireccional, que eso muchos colectivos hasta ahora no lo habían podido vivir, en donde se da el micro y el protagonismo a todas las personas para que puedan opinar, puedan construir, puedan aportar iniciativas y, posteriormente, con el Comité de Cultura, pues, puede haber un análisis de qué iniciativas son quick wins. Y con quick wins me refiero, pues, a acciones muy rápidamente implementables y que a lo mejor no requieren de un budget muy grande para hacer cambios potentes, ¿no? Habrá otras iniciativas, pues, que tendrán semáforo naranja, ¿no? Semáforo naranja no es que sea o no, pero se requiere de un equipo de trabajo que pueda, pues, desarrollar la iniciativa, trabajarla, porque a lo mejor requiere de un cambio de conductas, no de una acción concreta, ¿no? Y, finalmente, pues, desde luego también se explica a las personas que habrá algunas iniciativas que serán descartadas, pues, porque a lo mejor no tendrán los criterios, ¿no? O no estarán tan vinculadas a lo que son procesos de cambio cultural. Estamos hablando de que estamos realizando, por lo menos aquí en España, el despliegue a un colectivo superior a 900 personas. Como os decía, son estos Culture Champions que están llevando a cabo los workshops. Para algunos de estos colectivos, como imaginaros, el operario que está en la línea, o sea, pasa desde el director de marketing de innovación, pues, una persona totalmente open-minded, súper acostumbrada, ¿no?, a trabajar en sesiones de esta índole, a un operario que, pues, a lo mejor es la primera vez que se tiene que exponer a tener que expresarse en público delante de un colectivo de personas. Por lo que yo creo que el mensaje de entrada o la experiencia, aunque el cambio no pasa automáticamente y hay que seguir trabajándolo, lo que nos permite esta recogida de acciones es no solo sensibilizar a las personas en estos pilares, ¿no?, que nos acercaran a los para, que compartía con vosotros, sino les estamos dando un mensaje clarísimo. Vosotros vais a construir con nosotros cómo queremos hacer las cosas a futuro y os necesitamos para que eso sea así. Y para mí yo diría que este es el punto más disruptivo de todo el proceso en sí, ¿no?, de que mucha parte del management también ha perdido los miedos a escuchar. Y a veces lo que escuchas, pues, es que tienes que mejorar, ¿no?, pero hay que abrazar también, ¿no?, a la crítica constructiva para poder seguir avanzando como organización. Más allá del proyecto a nivel España, también hemos creado un equipo de cultura internacional que es el que se encarga de recoger las buenas prácticas locales de cada uno de los países para luego ponerlas en común a nivel de todas las subsidiaries de Henkel-Freshenet, de tal modo de que aquellas prácticas que, pues, realmente hayan tenido impactos potentes, pues, puedan ser implementadas también en otros de los países que forman parte del grupo. Es un grupo vivo de personas. Actualmente, como os decía, el equipo internacional son ocho. Aquí en España somos 14 personas, entre 14 y 15 personas, porque hay una persona que también es manager y, bueno, tampoco les es, está al 100% operativo, pero es un equipo sólido que se lleva muy bien con ellos. Tienen su propio governance. Entonces, está abierto, es decir, si hay alguien que quiere salir del grupo, puede salir. Si hay alguien que quiere entrar y pasa, pues, la criba, ¿no?, de values sobre todo, ¿no?, y su candidatura es validada, también puede acceder a formar parte del equipo. Y en caso de que tengáis dudas en este proyecto en sí, estaré encantada al finalizar, pues, de poder resolverlas. Además, sí me gustaría deciros que con todo este proceso, también en el Departamento de Recursos Humanos, estamos trabajando una transformación, ¿no? Fijaros que os hablaba de que veníamos de un liderazgo muy distinto y de una realidad muy distinta a la que tenemos ahora. Y del mismo modo que nosotros tenemos que acompañar a los equipos, ¿no?, con el reskilling, upskilling, con, con, con... Al final es mejorar la experiencia del empleado y no solo es capacitación, también hay temas de conciliación, ¿no? Todos, pues, ya el teletrabajo lo tenemos más que integrado. Cuando a lo mejor hace cinco años ni nos lo planteamos como organizaciones, ¿no? Al final es ir poniendo foco a dar valor añadido desde que la persona se incorpora hasta que sale de la compañía en cada uno de su momentum profesional o vital. Pero, claro, ¿y qué pasa con el Departamento de Recursos Humanos, no? Porque, por un lado, lo que buscamos es aportar valor añadido al negocio. Pero, ¿cómo ayudamos a nuestras personas a que realmente eso sea así, ¿no? Bueno, yo os puedo compartir cómo lo hemos venido trabajando nosotros. Estoy convencida que vosotros, pues, seguramente también tenéis buenas prácticas, ¿no?, o iniciativas que estéis implementando. Pero para nosotros ha sido un reto en algunas personas en concreto el cambiar ese mindset de pasar a ser un departamento administrativo a pasar a ser un departamento donde estoy a tu lado para la toma de decisión, ¿no? Y estoy aquí para aportarte, pues, soluciones tanto si eres empleado como si eres parte de empresa y requieres de nuestro acompañamiento. Para mí una de las claves es la automatización de procesos. La automatización de procesos para nosotros ha sido agua bendita. Invertíamos muchísimo tiempo, muchísimo tiempo en la creación de archivos, de analytics. Al final, pues, todos somos, ¿no?, tresoreros de un coste fijo, ¿no?, y un coste de seguridad social del cual hay que tomar decisiones en las construcciones del budget, forecast 1, forecast 2, P&Ls. ¿No sabéis la cantidad de tiempo que invertíamos en estudios, informes, que todo hacíamos, pues, de forma, pues, realmente muy manual, con el riesgo que conlleva ya no solo la inversión de tiempo y el desgaste, sino el propio error humano. Porque las personas nos equivocamos, ¿no? Y aunque digamos de que el error se aprende, pues, hombre, si podemos minimizar el error y podemos ser más fiables, también nuestro cliente interno va a tener una percepción más positiva de nuestro trabajo, ¿no?, y de nuestra aportación. Bueno, pues, ahí, a lo largo de los últimos meses, hemos trabajado mucho con Business Intelligence. No sé si os sonará familiar, supongo que habrá más, ¿eh? Nosotros no hemos trabajado con ClickView, del mismo modo que la automatización de los procesos de producción los elaboran nuestros propios ingenieros, es decir, nosotros no compramos las líneas productivas, las creamos, las diseñamos. Lo mismo ha sucedido un poco aquí, sí que tenemos licencias de ClickView, pero claro, luego existe como parametrizas, ¿no? Porque todos nosotros, pues, cada uno tendrá sus convenios, algunos serán sectoriales, otros serán convenios propios de empresa. Nosotros vivimos con dos convenios, el sectorial, del sector del CABA, y el convenio de empresa. Y eso nos genera también mucha, mucha, mucho papeleo y mucha tarea administrativa. Pues, hemos invertido tiempo, como os decía, en parametrizar a través de Business Intelligence y ClickView todos los informes de los planes de igualdad, todos los informes de la INF, que también, pues, es de obligación, ¿no? Para aquellas empresas que tengan más de 500 empleados. Tenemos todas aquellas analíticas clave para la toma de decisión de nuestros clientes internos. Esto ahora con un click lo sacamos. Ya no hemos de invertir tiempo en su elaboración. Ya no tenemos el riesgo de que haya un error humano, porque al final se extrae directamente de nuestra base de datos, que es SAP. Y podemos invertir mucho más tiempo en estar con el negocio para dar solución. Otra cosa que nos ha funcionado muy, muy bien, que son, a nivel de inversión, pues, realmente poca, es metodologías, ¿no?, de trabajo. Nosotros durante los últimos cinco años trabajamos en equipo en las distintas áreas de recursos humanos con la metodología Kanban. No sé si conocéis la metodología, pero al final es una metodología que te ayuda a trabajar por proyectos y te facilita muchísimo el seguimiento de los mismos. La herramienta que utilizamos es Estrello y la verdad es que da igual dónde estés o si tu homólogo está o no, que si la metodología Kanban la tienes bien integrada y se utiliza bien la herramienta Estrello, pues, toda la información está allí del momentum, del estado de ese proyecto o de esa tarea que se tiene que realizar. Y nos ha venido muy, muy bien. Sigue siendo un reto. Seguimos estando en transformación también como equipo. Vamos dando nuestros pasitos. El cambio genera también muchas emociones. Y aquí sí que como compañía hemos hecho un step forward en lo que es programas de acompañamiento a la gestión de las emociones. Entonces, hemos normalizado completamente que en nuestros programas de salud y bienestar se hable de salud emocional. No es tabú dentro del grupo. Habrá personas pues que les costará más abrirse, otras menos, pero compartimos abiertamente que también ponemos a disposición píldoras desde el servicio médico, que es propio de acompañamiento psicológico, ¿vale? Para las personas que lo requieran. Hablando de un entorno BANI, hablábamos de mucha ansiedad. El cambio muchas veces no es fácil. Y hay que saber acompañar a las personas y entender también desde recursos humanos que cada persona es única y tiene sus propios ritmos de adaptación al mismo cambio, ¿no? Y por último, os quería hablar también de la importancia para nosotros de inculcar a la organización dentro de este proyecto de transformación cultural que queremos impulsar la sostenibilidad y a todos los niveles. Ya no es un tema de medidas de conciliación o medidas sociales, medidas de responsabilidad social. Yo creo que es sabido, ¿no? Que nosotros trabajamos con muchísimos proveedores del entorno próximo a San Sadurní y eso pues nos conlleva a tener que tener un mimo, ¿no? Con la responsabilidad social de la zona. Esponsorizamos también al Noia Freixanet, que es el equipo de hockey local que está en primera división. Pero también a nivel de procesos es lo que os decía. Cuando lanzamos un nuevo producto, la ambición es, y nuestra visión es, no se valida, sino mejor a nivel sostenible, el anterior producto lanzado. A nivel de logística, por ejemplo, hemos sido pioneros dentro del sector en, por un lado, impulsar lo que es la logística vía transporte de tren, ahorrando pues camiones, ¿no? Que tienen un consumo de CO2 superior. Hemos hecho 17 viajes de San Sadurní a Alemania con una prueba piloto en coordinación también con otros partners en la que por cada uno de los viajes hemos ahorrado una tona de CO2. O sea, estamos hablando de cantidades muy importantes. De ahí, pues, nuestro compromiso en ser más sostenibles. Y también en los transportes de San Sadurní a Madrid, a los distintos almacenes logísticos que tenemos repartidos y distribuidos a nivel nacional, estamos trabajando con partners que tienen camiones cuyo combustible es biodegradable. De tal modo que nuestra huella de carbono, pues, sea lo menor posible y podamos, pues, contribuir en tener un entorno más sostenible, como os decía. Para nosotros es muy importante que todas las personas de la empresa adopten esta actitud. Porque pensamos que definen muy bien nuestro valor hacia la excelencia de todo aquello que hacemos, ¿no? Es decir, queremos ser los mejores en cómo hacemos las cosas. Y eso pasa por examinar, volver a evaluar cada uno de los procesos para ver cómo podemos optimizar, cómo podemos mejorar, cómo podemos tener un impacto más positivo a todos niveles. Y poco más. Os podría contar muchísimas más cosas, pero también quedo a la espera de si tenéis alguna pregunta, de si hay algo que os interese más. Aquí estoy a vuestra disposición para lo que podáis necesitar. Sí, muchas gracias, Cristina. La verdad es que ha sido súper inspirador y, además, un ejemplo muy detallado, ¿no? Siguiendo los puntos que habéis seguido, que yo creo que ha sido muy ejemplificador para las personas que nos estén escuchando. Quiero quedarme con dos cosas que me han gustado mucho, la verdad, de la charla que has comentado. Una de ellas es capacitar para celebrar el cambio. Me encanta esta frase, la verdad. Es que creo que, ¿no? Al final, cómo podemos acompañar a nuestros colaboradores, a nuestros empleados, y cómo capacitamos a la empresa, ¿no? Para poder celebrar el cambio, que al final el cambio es algo positivo, por supuesto, ¿no? Y cómo gestionar esas reticencias. Y después, también, toda la parte de cómo damos apoyo y cómo sostenemos también a la compañía en este cambio, ¿no? Y aquí toda esta parte que hablabas, ¿no? De cómo el cambio genera muchas emociones, ¿no? Y de cómo podemos acompañar y ser capaces, desde recursos humanos en este caso, ¿no? A esa labor de acompañar y de gestionar esas emociones, ¿no? Entonces, me parece que al final eso también marca mucho, ¿no? Vuestro perfil de empresa, ¿no? Y de que, bueno, pues al final las personas también están en el centro, ¿no? Y es un gran valor, francamente. O sea, que muchísimas gracias, porque ha sido, como te digo, yo creo que muy inspirador. No sé si hay algunas preguntas. Yo tengo allí en una pantalla el evento. Creo que hay algunas preguntas. Esta es la primera, ¿no? Que tenemos de Pau Rovira. Y pregunta, ¿cómo utilizáis la inteligencia artificial en los procesos de organización, management y producción? Bueno, fíjate, nosotros, yo ahí, tenemos un punto de humildad muy grande. Si buscáis una empresa que sea ejemplar en inteligencia artificial, yo creo que os tendríais que ir a otro sector. Nosotros, a nivel de robótica, como os decía, sí que tenemos automatización de procesos. También tenemos oportunidades de mejora, clarísimamente, en lo que es el apartado de inteligencia artificial. Yo creo que, bueno, creo que he dado respuesta perfectamente a la pregunta de Pau, ¿no? Yo creo que no he mencionado inteligencia artificial dentro de la automatización y tecnología que nosotros venimos utilizando. Únicamente en la parte de recursos humanos y de ClickView. En la parte productiva, sí que utilizan ClickView, pero es más bien para una extracción de datos que utiliza Controlling, no tanto para la automatización de procesos. Aquí sí que lo que estamos impulsando ahora, como os decía, es todo un proceso de ClickManufacturing para que haya un método, precisamente, de trabajo, de orientación a excelencia y, sobre todo, también, pues, el que hayan oportunidades, precisamente, de introducir nuevamente este tipo de herramientas como la inteligencia artificial en nuestro día a día. Sí que hemos hecho inversiones muy importantes en una nueva línea productiva, que, obviamente, pues, con la automatización que supone nos va a ayudar también, ¿no?, en esta mejora de los indicadores medioambientales, pero os diría que tenemos cancha de mejora, como me imagino que la mayoría de empresas, para acabar de implementar correctamente y sacar el máximo juego a la inteligencia artificial. Pero, fíjate, devolveré la pregunta, ¿para qué? Y nosotros estamos trabajando en los para qué y, de momento, nuestros para qué están en los que yo he compartido. La tecnología evolucionará. Ahora hablamos de inteligencia artificial, hablamos de digitalización, podemos hablar de herramientas concretas, pero, para mí, la clave es ¿para qué? Y cuando se contesta al para qué, pues, a lo mejor no es con inteligencia artificial. Fantástico, gracias. Tenemos otra pregunta de Cristina Filintinzi, si leo bien su nombre, disculpa si no lo pronuncio bien, Cristina, que te da las gracias por la charla. Y te pregunta, ¿los Change Champions que mencionaste, cómo han sido escogidos? Y gracias. Bueno, gracias a ti, Cristina, por estar presente hoy a la sesión. Pues, fíjate, fue una lección en base a los valores y pilares. Lo que hicimos fue que cada departamento propusiera una candidatura que fue validada por el Comité de Cultura. El Comité de Cultura estaba formado por el CFO, que es Tomá Scholl, por Martina Obregón, que es la CMO del Grupo Freixenet, y por mi rol también. Entonces, básicamente, lo que hicimos fue como si hubiéramos hecho una job description, es decir, una job description de cómo tenía que ser una persona para ser candidata dentro de este colectivo, y a partir de aquí recibimos una serie de candidaturas. Recibimos muchas, y eso a mí también me hizo sentir muy orgullosa de que hubiera tanta gente que quisiera participar. Recibimos 34 peticiones para formar parte de este colectivo, pero también nosotros queremos tener una actitud muy humble. A veces querer abarcar mucho no es lo más óptimo, a veces menos es más. Y queríamos hacerlo bien. Entonces, pensábamos que por los recursos que tenemos, que tampoco son muchos, ya os digo, nosotros sí que apostamos por automatización y demás, pero también con los recursos limitados que tenemos. Mucho es in-house, mucho es de desarrollo propio. Pues decidimos acotar a 14 personas, porque pensábamos que el acompañamiento que les podríamos dar sería mucho más cualitativo. Y que nosotros también, desde la Dirección de Recursos Humanos y el Comité de Cultura, podría dar respuesta a la necesidad de 14. La necesidad de 34 ya era más complicada de abarcar. Eso me recuerda que he compartido con Brigitte y con Leana un vídeo, un vídeo en el que aparecen nuestros culture champions. Este vídeo, yo sí que os agradecería, si desde la UPF Barcelona School of Management lo podéis compartir con todos los presentes, pues también les dará un poco de visibilidad, ¿no? A qué tipo de personas, cómo lo han sentido, porque es un vídeo donde ellos mismos con sus testimoniales explican un poco tanto el proceso como los valores, como su percepción sobre el momentum de la compañía. Sí, sí, perfecto. Compartiremos el vídeo en los comentarios también para que podáis verlo. Contesta Pau, como le has contestado a la pregunta de la inteligencia artificial, le dice gracias, excelente el para qué. Así que bien. No, gracias Pau. Es que al final yo pienso que, fíjate, una de las competencias que desde Recursos Humanos nunca debemos perder es la humildad. Entonces yo lo que no voy a hacer es aquí poner en valor algo en lo que nosotros no somos expertos, ¿vale? Por lo que al final que estamos dando pasos de gigante, que tenemos automatización, que tenemos herramientas, sí, desde luego que nos sentimos orgullosos también, pero al final es dar respuesta a la pregunta de para qué, porque seguramente habrá muchas compañías con muchos menos recursos, por ejemplo, que Grupo Freshinet, que tendrá que ser muy ingeniosos o tendrán que ser muy ingeniosos para, de una manera creativa e innovadora, con aquellos recursos que tienen, pues poder automatizar también sus procesos y todo suma, porque es lo que os digo, al final el foco tiene que estar en para qué necesito yo esto, ¿no? Fenomenal. Tenemos otra pregunta de Bryce Álvarez Gallardo, que te da las gracias también por la interesante charla y pregunta, ¿consideras que este tipo de estrategias de acompañamiento podrían funcionar a nivel sucursal y plantas de producción o mejor quedarse a nivel corporativo? Pues mira, te voy a dar respuesta porque yo también tenía la misma duda. Nosotros ahí sabíamos que dábamos un salto al vacío, es decir, los equipos productivos de Grupo Freshinet, pues casi que eran como un ente aparte, ¿no? Además teníamos el hándicap de que el personal que va a turnos, que estamos hablando de más de 400 personas que están en la planta de Freshinet, a nivel de convenio y de calendario, realizaban 216 horas menos que los de turno partido, que eran la minoría, ¿no? Y eso nos generaba mucha tensión también con la dirección de producción porque, claro, nosotros queríamos capacitarles, ¿no? Pero al final, si quieres priorizar la eficiencia organizativa y el poder dar respuesta a los mercados internacionales, tampoco podían liberarnos a las personas del proceso. Entonces, en la última negociación de convenio, ahí conseguimos, pues, hacer una recuperación progresiva de estas horas, fue algo histórico porque era un, no un derecho adquirido, pero era un calendario distinto, beneficioso, que tenían acordado desde hace muchísimos años y que conseguimos, pues, desencallar precisamente para poner foco a esta... ...capacitación. Entonces, respondiendo a tu pregunta y confesando que nos hemos lanzado a la piscina, la verdad es que es un público muy agradecido porque nunca antes ha tenido la oportunidad de expresar, ¿no? Al final reciben instrucciones y acatan, ¿no? Pero para ellos el hecho de sentirse escuchados es muy potente porque por primera vez, pues, pueden opinar, pueden ser partícipes, porque al final, cuando tú haces partícipe a una persona, se va a creer tu proyecto, la vas a tener súper engaged, ¿no? También es verdad que existe la otra cara de la película. Como empresa, tienes que estar preparado a que seguramente son personas con menos habilidades comunicativas y que seguramente lo primero que van a compartir es aquello que no les agrada. Es decir, es aquello, pues, que durante muchos años se han quedado dentro, no sé si me explico, ¿eh? Y que en el momento de que tienen el micro, pues, muchos de ellos explotan y te lo dicen, y te lo dicen sin filtro. Pero al final, es lo que os decía, si con humildad y con resiliencia se hacen las cosas, también hay la parte de la que la persona valora y del comentario o de las iniciativas o de las áreas de mejora que ellos nos han podido trasladar, pues, habrá muchas cosas que serán ciertas. Y hay que saber, pues, también hacer, ¿no? O mirarse el ombligo y decir, bueno, ¿cómo puedo yo hacer mejor las cosas a partir de ahora? A veces son temas de comunicación, muchas veces son temas de liderazgo también. Y habrá otras cosas, pues, que el filtro lo pones y dices, mira, esto no aplica en lo que es el proceso de transformación cultural, se le explica con calma a la persona y la mayoría, en un 95%, lo han recibido muy, muy bien. Sí que es verdad que también hemos adaptado un poco el lenguaje. Yo hoy os he hablado con anglicismos, porque, bueno, entiendo que más o menos todos ya estamos acostumbrados a este tipo de lenguaje. A un operario tú no le puedes hablar ni de reskilling ni de upskilling, porque te miran plan, eres alienígena. O sea, ¿de quién estás hablando? Entonces, bueno, nuestra misión como recursos humanos es adaptarnos a todos y cada uno de los colectivos. El cambio de transformación cultural no funcionará si no integramos a todas las personas. Y para eso hay que ser valiente, humilde y, sobre todo, resiliente. Y no personalizar en lo que recepcionemos, sino, bueno, pues filtrarlo, analizarlo y aquello en lo que podamos cambiar y mejorar, pues irlo haciendo. De hecho, la semana pasada hablé con con el presidente del comité de empresa. Y por mi sorpresa, de estas jornadas formativas, donde había el clásico curso de calidad, medio ambiente, prevención, que todos los que estamos en Cosenters impartimos, pues me hizo un ranking rápido él mismo y me dijo, mira, el que más me ha gustado ha sido el de cultura. Y, ostras, ¿no? Tanto miedo que teníamos como organización de dar el paso y al final resulta que les ha gustado. Incluso les ha parecido corto, ¿no? Bueno, y no os engañaré del colectivo, siempre habrá un 10%, un 5% de personas que no te van a seguir. Pero yo siempre soy de la opinión que primero hay que dar antes de exigir. Por lo que es nuestra obligación como empresa de proporcionar todas las herramientas para ver si las personas responden, ¿no? Y que el tiempo ya irá poniendo también cada uno en su sitio. Cierto, la verdad. Muy cierto. Bueno, vamos entonces con una última pregunta de las que teníamos. Ah, que no se veía aquí. Sí. Pues nos pregunta Andrea Gasco. Nos pregunta, ¿qué estrategias son claves en la compañía para retener al talento? Y esta sería la última pregunta. Bueno, es muy buena pregunta. Al final yo creo que es un challenge, ¿no? Que en Recursos Humanos tenemos todos. Yo me focalizaría mucho en lo que es la experiencia del empleado y cómo darle valor. Y sobre todo el entender que cada persona es distinta, ¿no? Recuerdo estar en una mesa redonda recientemente donde se hablaba del bombardeo de comunicación e información que teníamos, ¿no? Al final yo creo que muchas de las cosas ya están escritas. Por ejemplo, ¿no? Hablando de retribución flexible, pues todos los productos sabidos y por haber yo creo que muchos de nosotros ya los conocemos, ¿no? O incluso cuando ofreces opciones de salud y bienestar, ¿no? Estos gimnasios online que existen, pues con 10.000 salas a donde entrar, 10.000 actividades, tal. Esta es la avalancha de información que a veces no dedicamos el tiempo suficiente a escuchar a las personas. Y la escucha activa para mí es volver a las bases y a lo más simple de todo, ¿eh? Es muy potente porque a lo mejor tú te estás pensando desde Recursos Humanos que estás lanzando, ¿no? Yo qué sé, una biblioteca de contenidos, ¿no? De fórmate y empieza por donde quieras y termina donde quieras, ¿no? Es que a lo mejor no le está llegando a la persona porque le estás dando tal avalancha de información que no sabe ni por dónde empezar. Entonces, para mí, yo creo que el valor añadido nuestro también es entender dónde podemos aportar el valor en cada una de las personas y en cada uno de los colectivos. Y luego trabajar muy bien el employee branding. Yo creo que durante un proceso de selección más allá de las comunicaciones, ¿no? Y el que se puedan generar sinergias con el Departamento de Comunicación Corporativa, asistencia a job fairs, etc., es muy importante ser honesto. Es decir, dejar muy claras las expectativas, trasladar muy bien a las candidaturas o a la gente que se postula cómo podemos acompañar desde la organización, pero también cómo no. Y también trasladar muy abiertamente cuál es la cultura que se respira y cuál es el estilo de trabajo. Al final, no hay ni organizaciones buenas ni organizaciones malas. Es encontrar el match, dejar las expectativas muy, muy claras de tal modo de que luego no haya frustración por ninguna de las partes, ¿no? Total, la verdad, Cristina. Bueno, pues por el momento es todo. Nuevamente, muchísimas gracias. Insisto que la charla ha sido muy, muy interesante y muy inspiradora y el trabajo que estáis haciendo es fabuloso y magnífico. Así que felicidades también, ¿no? Y estáis viendo los resultados. Así que es el camino, ¿no? El camino que hay que ir siguiendo. Daros las gracias también a todos los que nos habéis acompañado esta tarde, también por vuestra presencia. En breve os compartiremos la temática del próximo Alumni Talk. Y si aún no estáis en el grupo, no formáis parte del grupo de alumni en LinkedIn, pues os animamos a uniros. Así que nada, gracias a todos. Gracias nuevamente, Cristina. Y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Que vaya muy bien. Hasta luego y un abrazo a los presentes. Chao. Chao.